Continuando con nuestro video, vamos a verificar que el servidor puede alcanzar todas las tarjetas de red primeramente. Recordando de que nosotros tenemos configurado la 192.168.60.1 del lado de la LAN, la 20.1 del lado de la DMZ y la 20.17 del lado de los servers. Una vez hecho eso, nosotros vamos a comenzar a poner políticas en el caso de que un usuario... Firewall, en el caso que nosotros quisiéramos permitir lo siguiente. El origen, vamos a decir que va a ser la LAN. El servicio va a ser ICMP. Servicio sería ICMP. Con destino a la red de servidores. LAN.Server. LAN.Server. Y con esto, nosotros estaríamos creando nuestra primera regla. Si ustedes ven, el origen va a ser la LAN. El servicio que se va a permitir va a ser PIN al lado de los servidores. Si ustedes ven, la regla está apagada. Y nosotros vamos a ver que el servidor tiene la 20.18 y no se puede alcanzar. Si nosotros hacemos el cambio a activar la regla. Del lado de nuestro... El cliente podríamos alcanzar. Vamos a verificar que el servidor en el firewall tenga permitido... El ICMP. En este caso no lo tiene permitido. Vamos a ponerle... Acá. Vamos a poner una regla de entrada. New Rool. Vamos a decirle que es... Un programa. Custom Rule. Vamos a decir que es un protocolo. En este caso vamos a decir... En este caso vamos a decir... Tenemos un segundo... Nueva regla... Le damos en custom... Protocol en puertos... CMP... Marca... ECO... Le damos acá... Le damos a Next... Para todas las IP... Para todas las conexiones de todas las redes... ICMP... Permita... Le damos finalizar... Y con esto... Tendríamos que tener acceso... Tendrías... 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 Gracias. No podemos alcanzar a los servidores aún. No quiero hacer algo. No sé si no estoy desactivando la opción del ICMP aunque la de Echo es la que debe ser algo en el Firewall Debe un segundo de la LAN Address a Server Network Vamos a dar Edit Gracias. 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 sepa acción allow vamos a verificar la dirección IP del servidor la 20.18 nuestra máquina Windows tiene la dirección 60.10 en este caso no está aplicando el cambio acá está el problema es de la LAN Network tenemos que tener cuidado con las opciones del Firewall ahí está en este caso la regla estaría permitiendo para toda la red si nosotros chequeamos y deshabilitamos la política automáticamente este ya no podría tener acceso ahora nosotros podríamos estar haciendo lo siguiente podemos definir ciertas reglas creando objetos en nuestro Firewall por ejemplo si venimos a esta regla de acá y definimos lo siguiente podríamos poner un usuario en este caso usuario 1 ponerle que es ventas y podríamos decir que es el usuario 192 168.60.60 usuario 1 Network ponemos IP4 para la red usuarios su pleca por defecto tenemos que verificarlo para la red 60 nosotros tenemos un pleca 24 podría funcionarlo de esta manera vamos a decir un usuario 2 y vamos a ponerle un direccionamiento vamos a ver un direccionamiento 192 68.60.61 aplicamos el preca 32 y a este usuario vamos a decir que este usuario va a ser IT nos nos venimos a la opción de Network Protection Firewall agregar una nueva regla le damos que el origen sea usuario usuario 1 que el servicio sea PIN y que el destino sea la LAN de los servidores LAN Network le damos OK vamos a activar vamos a decirle que sea drop vamos a activar la regla vamos a añadir una nueva regla vamos a decir que en este caso el origen sea usuario 2 que el servicio sea PIN que el destino sea los servidores que sea permit y vamos a encender esta regla si el usuario se le configura la dirección 60 nosotros veremos de que no va a tener conectividad voy a a ver los parámetros que tiene antes 61 es el DHCP la 61 como denes 192 168 punto 60 punto 60 60 60 punto uno como gateway y la 60 punto uno como DNS vemos que está conectado si nosotros hacemos PIN al servidor veamos que no no llega en caso del usuario de ventas vamos a hacer algo le vamos a dar menos T ven que el PIN no llega pero cambiando la dirección a la 61 la regla dice que debe de permitirlo ahí en el cambio de red fallan algunos paquetes en lo que se aplica y vean en este caso ya se está leyendo el segundo perfil si ustedes ven las reglas son automáticas y podemos estar haciendo distintos escenarios con lo cual comprobar que privilegios podríamos estar asignando desde una LAN a la granja de servidores dando permisos como a base de datos servidores web etc podríamos hacer más reglas pero para no hacer este video tan largo lo voy a continuar en otro video